¡Saludos chicos! Hoy estamos al día lunes. Hoy vamos a preparar una sopa de pollo. Hoy nos quedamos, nos fuimos a la plaza, vamos a preparar una sopita para la cena. Nosotros tomamos sopa, dicen que esto es más bien para un almuerzo aquí en el Salvador, pero nosotros estamos acostumbrados a también a tomar sopa de pollo en la noche. Lo agarramos con un almuerzo. Este, miren, esto va a ser más difícil porque es, vamos a hacer la sopa, pero a esta sopa le vamos a echar, miren, le vamos a echar cilantro, whisky, papas, le vamos a echar tomate, cebolla y vamos a, también vamos a hacer unas tortillas. Vamos a ver cómo hace las tortillas la youtuber Sara Rodríguez cuando tiene tiempo en su casa, porque a veces no tengo tiempo, o a veces preparo temprano las cosas para viajarlo cuando venimos de la plaza, solo calentar en el microondas la cena. Vamos a ocupar, bueno, vamos a ocupar esta ollita para hacer esta sopa. Solo son tres pechugas porque son para tres personas, solo para mi tocilos y para mí. Entonces, miren, ya tenemos el pollo, tenemos lo que le vamos a echar. Así que quédense hasta el final de este video. Vamos a pelar la verdura y vamos a poner primero lo que es el pollo al fuego. Así que quédense hasta el final de este video que yo sé que les va a encantar. También es para el pan. Bueno, ya tenemos aquí lo que es el tomate. Esto se lo echo a la sopa. Esto se lo echo a la sopa para que agarre color. Vamos a partirlo. Miren mi cuchillo. Este, esto se lo echo a la sopa. Yo no soy, ay, que gran cocinera la youtuber salvadreña. No, nada que ver. Esto es lo que yo preparo para mis hijos y para mí también. Aquí, miren. Lo hago así en cuadritos para que se les haga más rápido y no queden los grandes totopostos. Bueno, no totopostos, son pedazos de tomate. Me gusta hacerlo así. Ay, no, yo tengo que aprender unos cursos de cocina. Vamos a quitarle esta cosita. Vamos a pelarla. Ay, santo. Esta trae una telita, yo se la quito a la cebolla. ¿Sí? Yo se la quito esta telita a la cebolla. Y vamos a, a, a picar. Si ustedes observan donde tengo la... Solo vamos a echar estos tropezos. Ahí vamos a ponerlo. Por aquí ya lo he hecho al refrigerador. Vamos a... Esta cocinera sí es ruxa. ¡Qué de madre! ¡Dios mío! Bueno, como es para sopa. Bueno, para que quede lindo ahí en el video, tendría que hacerlo mejor. Este es un lechón en la cocina del cuarto. Vamos a quitar esto de aquí. Y lo vamos a echar a la hoja. Para que esto se cocine ya con el salio. Así que vamos a quitar esto de aquí. Esto va al refrigerador y esto va a la basura. Entonces vamos a continuar. Bueno, pues vamos a pelar lo que son las papas, chicos. Vamos a pelar las papas con nuestro pelador. Miren, yo lavé esta papas toda chucato todavía. ¡Wow! Es que estas papas vienen bien llenas de tierra. Entonces, vamos a pelar las papas para que queden por... Ay, no, estas cosas no me gustan. Prefiero los cuchillos. No los pelamos así. Pérense, chicos, que no puedo poner esto. Esto se ve muy desordenado. Pérense, no lo voy a poner. Miren, esta cosa, esta cosa me la regaló el dulcero. Él me regaló estos, estos depósitos. Yo creo que varios vieron ese video cuando el dulcero me regaló estos depósitos. ¡Muy bonita! Esta papa es de cera que le decimos solo un mango así, porque es la papa más rica, más suave, hasta para freírlas, si tú las quieres freír, para dárselas a tus hijos así como un refrigerio, ya como eso de las dos de la tarde, con un poquito de soda o un café. Ok, bueno, vamos a seguir. Son tres platos de sopa. No me gusta dejar para el día siguiente comida así, porque a veces, gózatelo, no se lo tomas, ni doqui, ni yo. Entonces, solo creo que le vamos a echar. Le vamos a hacer dos papas. Ya esta, ya está. Vamos a limpiarla, porque miren, la lavé, pero siempre están cochinas estas, no se bañan. Este, ¿qué más les quería decir? Bueno, chicos, yo no soy experta, como les digo, yo no soy experta en la cocina. Ay, como de la youtuber, que cocina era, no. Y mi cocina es humilde también. Lo único que es humilde, pero está bien arregladita. Este, vamos a ver. Vale, sí, miren. Ya tengo una aquí, vamos con la otra. Vamos a pelarlo. Como le decía la canción, no sé cuántos los salvadoreños creo que han oído, pero yo no sé si es de El Salvador esa canción o es de otro país. Pero es una canción que dice, pelando papas la conocí, pelando papas llegaste a mí. No sé cuántas han escuchado esa, es una cumbia, pero sí, yo ya, ya la he escuchado. Y yo creo que, que voy a vender papas fritas allá en la plaza. O sea, si escuchan un ruidito es porque está haciendo norte. Bueno, ya tenemos dos papitas, hoy vamos a pelar lo que es el whisky. El whisky, para que no te manche la piel, le echas aceite, pero no le voy a echar aceite. Lo que voy a hacer es que me voy a poner una bolsa. El problema es que el whisky tiene la cosita esa de la lechita y mancha la piel. Te manchan las manos. Entonces, miren ustedes, grandes pedazos de la cácara que estoy cortando. Le digo, no, que es que por el pelador. Yo tengo otro pelador, pero no lo encuentro. Que alguien me le diga, gózate lo que me lo hizo. Tengo un pelador, perdecito, que ese sí es más bonito. Pero no me encontré en los trastornitos ni ahí, ni el chinelo, ni los que están en el abadero. No sé qué lo ha hecho. O sea, ya lo vendió para ir a comprar chufa, porque ese sol de turro come con soja. Ay, y tacos. Ay, le encantan los tacos. Le encantan las sopas, todas las clases de sopa. La verdad que ese niño come de todo. Bien. Perdón si a las cocineras que saben que no estoy pelando bien este whisky. Porque eran los pedazos que le arranco. Y bueno, ya está el whisky. Entonces ahora vamos a limpiar el área de trabajo. Esta cosita ya se me ensució por la cuestión de las papas. Vamos a agarrar otra en nuestro cajón. Para los que no vieron cómo hacemos esto, ya se los voy a apunir. Para que vuelvan a ver. Vamos a quitar esta papa de aquí. Y vamos a quitar esta que ya lo ensuciamos. Lo vamos a llevar al lavadero. Sigamos con este video. Bueno chicos, ustedes ven, ya está hirviendo lo que es el pocho. La vamos a menear. Con esta cosita de madera. A mí me encantan las cucharas de madera. Porque así no dañan el teflón de tus cacerolitas. Miren. Tiene que deshacerse ese tomate ya cuando esté listo. Me gusta que se deshaga. Que no se vea así entero. Bueno, sigamos con este video. Bueno, para los que no vieron. Este, cómo hacemos lo de las toallitas. Les vamos a enseñar. Vamos a echar un poquito de agua aquí. Con un poquito suficiente. Estas son las toallitas que yo ocupo. Para los que no vieron el día de las gelatinas. Estas son. Estas son las toallitas que nosotros ocupamos. Y las ando también cargando en la cartera. No crean chicos. Vamos a echar. Ya está, miren. Ya está. Ven. Ya, ya lo vamos. Estas gallitas las pueden encontrar allí en la tienda de los chinos. Allí en el Montalvo. O en cualquier tienda de los chinos allí en San Salvador. Bueno, vamos a picar lo que es nuestra abertura. Miren. Miren. A mí me encanta el whisky. Vamos a hacer el trocito. Uy. Que quedan así pequeñitos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya sí. Lo cocino. Algún día me voy a invitar a un almuerzo hecho con la intuérsia de la arena en casa. A ver si le puse como cocino. Miren. En cuatro pedacitos me lo estoy quedando. Cuatro. Creo que no se vio. Ya estoy en la lave. Pero lo lave ya con la cosita esta de la... De la cosa que viene del surfer. Bueno. Eso le vamos a quitar todo lo que es la raíz. Y esto lo descartamos porque yo eso no lo ocupo. Pero yo este... El cilantro yo lo echo así. Procuro... Ya lo lave bien. Ya volví. Ya me la vi otra vez la apertura porque las papitas vimos que estaban todas tierositas. Aunque ya las había lavado. Miren. ¿Saben por qué me gusta picar el cilantro así? Porque así se lo pongo a mis hijos y no lo pongo yo. Pero ya si es... Ay, la cabrón de rama. No, tampoco. No te pases. Listo. Solo amarra en el cilantro. Solo dejan ir a la sopa. Tampoco. Ya la... Ya el pollo estaba de herpea. Ya lo vamos a echar a la ucha. Vamos a... Muñar un poquito. Bueno. El cilantro ya se lo vamos a echar. Pero también vamos a echarle un poquito de... Orégano. Le voy a echarle un poquito de orégano a mí. Esto lo pueden ustedes conseguir en el Dollar City. Cuesta un dólar. A mí me gusta comprar todas estas cositas porque le dan sabor a tu comida. Aunque no soy un experto. Pero ya porque le va a echarle un poquito de orégano a la sopa de pollo. Es para que no te dé soplazón como dice mi abuelita. Bueno, que en parte escase porque ya no está conmigo mi abuelita. Pero vamos a echarle un poquito de orégano a la sopa. Solo es un poquito, pero poquito. Como que... Bueno, ya está. Miren, era un poquito así. Así, ¿ve? No es un montón. Solo es un poquito. Vale. Este me queda normal. Bueno, le vamos a echar el cilantro ya. Para que eso vaya agarrando sabor. Fíjense que creo que mucho cilantro es leche. Pero lo bueno que me hicimos es que me encanta el cilantro. Pero que vaya bien picado. Si no va bien picado, no. Ahí lo dejo. En cambio, si lo echas ya, antes de la verdura, el cilantro se cose bien. Es como que le estés echando mora o le estés echando chipilín. Algo así. Bueno, esto quizás lo voy a grabar porque si nomás solo limpiando no le va a salir. Vamos a ver. Quiero ver qué más. Vamos a necesitar una sopa de maris. A mí me encanta esta más la maris. Hay otras personas que les gusta esto de otra marca. Pero yo les he hecho de las maris. A mí me encantan las maris. Vamos a necesitar también la sal. Sal de cocina. Vamos a agregar una cucharita. Vamos a echarle la sal. Porque no le habíamos echado la sal. Esta es sal de cocina. Le vamos a echar así nomás. Miren. Porque también la sopa y el consomé trae lo que es sal. Si le echamos mucho nos va a quedar muy salado. Yo no me gusta mucho la comida muy salada. Ni las cosas muy dulces. Este. Pero no le vamos a poner allá. Ya le echamos la sal. Esto lo quitamos de aquí porque esto ya no lo vamos a ocupar. Solo cuando la probemos que tal vez lo. Que tal vez necesite. Este simple. Miren. Ando con vestido. Pues está diciendo la llevada a la plaza porque es muy cortito. Este. Bueno. Ya tenemos aquí lo que es la sopa. Y el consomé. Este es consomé misa son. Miren. Este trae de todo. Sabor a pollo, cebolla, cilantro, orégano y ajo. Este es lo que trae este consomé. A mí me encanta esto. Bueno. Ya tenemos aquí la verdura. Lo único que nos faltó aquí fue la zanahoria. No la traímos. No la traímos. Bueno. Entonces vamos a limpiar el área de trabajo de la cocinera. Vamos a quitar esto. Esto ya no lo vamos a ocupar. Ya vamos a deshacer la masa porque vamos a hacer tortillas también. Así que. Sigamos con este video. Bueno chicos. Nuestra sopa ya casi está. Para el punto de que tienes que echarle la verdura y la sopita. Así que. Me estaba tragampando con un guineo. Están bien buenas esas guineas. Bueno. Ya así. Ya está en el punto de que tú tienes que echarle la verdura. Así que vamos a echarle la verdura. Para que empiece a ablandar. Ya. Vamos a mover. No me viene a tal delote. Lo bueno es que esto no es a tal delote. Y vamos a destapar nuestra sopita. Y vamos a destapar nuestro consomero. Uy. Este no trae ale fácil. Todos traen menos este. Y vamos a poner el cuchillo. Cuidado. Cuidado Elisabeth. Un cuchillo. Ya está. Ya está abierto. Ya ahorita ya casi le echamos lo que es la mil y mil. No le vamos a echar arroz porque el arroz hace que espese la sopa. Pero como solo vamos a comer tres personas. Ya entonces ya con arroz se me haría mucho. Entonces ya lo vamos a echar de ya. Ya el consomero. Y lo vamos a mover. Está quedando deliciosa. Para los que no les gusta la grasa. Le puedes quitar la grasa. Ya cuando ya casi vaya a estar. Le quitan la grasa. Lo le vamos a echar la... No sé si la miran. No alcanzan a ver. Ahí que está la suya. Vale. Listo. Esto va a quedar la suya. Y esto lo vamos a meñear. Y vamos a esperar. Que se termine de coser. Y después le damos la probadita. Pero vamos a hacer tortillas también. Así que no te vayas. Sigamos con este video. Vale chicos. Ahora vamos a hacer tortillas. En lo que está la sopa. Vamos a hacer tortillas. Para esto vamos a necesitar. Vamos a ocupar este reposito. Para hacer la masa. Y vamos a ocupar lo que es esta. Esto ya lo corté yo. Ya están cortaditas las bolsitas. Porque vamos a ocupar lo que es esta máquina. No, no, no. La máquina es una pasta. Todo le digo yo. Porque si pongo plátano aquí también me lo aplasto. Aquí hago las cositas. Ay, pero sí. No recuerdo cómo se llaman. Pero yo pongo los plátanos aquí. Ay, se me ha ido la palabra. No soy buena cocinera. Ay, no, no soy buena cocinera. Pero a mí me gustan los plátanos. Los aplastamos y después los freímos. Mira que se me ha ido. Pónganme en comentarios. Porque yo se podría olvidar. De verdad. Pero la cosa es que son plátanos. Se llaman. Uy, estoy desechando. No me acuerdo cómo se llama. No se me ha ido la palabra. Bueno, miren. Pero la idea es que aplasto los plátanos y después los pico. Este, esto lo pongo aquí. Y ahí ponemos la chimbolita. Lo presiono. Ay, esto sí. Lo presiono. Y pa. Ya van a ver cómo es el proceso. Ay, no, espérense, espérense. Espérense. Que después de la masa, después de la masa yo... Ay, no. Qué oso. Después de la masa, la chimbolita de la masa, tengo que ponerle el otro. Pero se me olvidó. Pero esta cocinera no. Miren, esta cocinera. Con un tiempo va a prender, chicos. De aquí a unos 7 lunes ya yo voy a ver una experta cocinera. En la comida salvadoreña. Bueno, vamos a hacer. Vamos a hacer la masa ahorita. Les voy a enseñar de qué la voy a hacer ahorita. Por eso, chicos. Ay, que por aquí la puse. Miren, vamos a hacerte esto. Tengo un montón de maseca. De que es esta luna. Vamos a alegarle agua también. Este, tengo un montón de maseca allí en la cosita donde tengo los alimentos secos. Ahí tengo un montón de unidad he hecho. No me cago tiempo de hacerla. Pero hoy vamos a hacer. Así que vamos a empolgar esta cosita. Porque aquí teníamos la... Así que no se vean. Vamos a hacer las tortillas. Vamos a hacer lo que es la masa. Miren, fíjense de que... Este... Tengo bastante maseca. Tengo harina de maseca. Le decimos nosotros aquí que es esta. Esta, ¿no? Tengo bastante. Yo solo voy a hacer un poquito como los digo. Es para tres platos. Solo voy a hacer tres tordillitas cada una. Bueno, yo de esta delgadita me como dos. Gózate, no se come como cinco. Y Doqui se come como cuatro. A pesar que Doqui está gordito, pero come menos. A él le gusta más la sopa. Pero casi la tortilla no le gusta. El problema es que aquel está ahí barquechón. Estamos gordito. Después me pongamos mucho pan dulce. Pero ya. 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 Estoy a dieta, pero no siento que no rebamos. Solo veas tú el burdo. Pero ya, casi ya llevo a punto. No quiero llegar. No, ni tan gorda, ni tan flaca. A modo de quedar así como huesitos. No, un poco. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer. Esto va para las tortillas salvagreñas. Que cocen maíz, pero también le echan maseca. Y se le sienten y se gorda la maseca a las tortillas. Y ahí te vean. Miren, yo ya he comprado tortillas de que no son originales. No son originales porque ya digo. Este tiene un sabor diferente. Tiene un sabor a maseca. Pero no todas las tortillas son así. Son muy mal. Así que saludos a las tortillas que les echan maseca para que les unen la masa. Bueno, vamos a seguir con este video. Bueno, ya estamos aquí chicos. Vamos a deshacer lo que es la masa. Vamos a, vamos, no vamos a echar mucho. Vamos a hacer aquí. Vale. Yo creo que es exactamente eso. Bueno, si me quedan tortillas, la he hecho a refrigerar. Esto es para hacer un azul, un montón de veces. Que me estalló. Vamos a agregarle agua. Bueno, voy a echarle así medidas con taza. Pero no, ahora sí lo voy a hacer. Ojalá no la dejan todo. Bueno, creo que esto lo vamos a hacer. Ahorita voy a ir a la mano experta. Lo vamos a hacer con las manos, puras manos. Y no podemos hacerlo de otra forma. Porque tampoco lo puedo hacer con cuchar. Esto es algo más lechón, chicos. Y aparte. Esto es algo más lechón. Lo bueno es que me lavé bien las manos y las uñas también. Porque uno que tiene uñas grandes, bueno, yo me las acabo de poner. Hay veces casi no me las pongo porque cuando se las quitan a uno, duele. Si no se las quitan bien, si no, no, a veces no duele. Pero yo hace poco me las puse, pero me gustan las que... Tenemos uñas grandes, tenemos que estar haciéndonos las uñas siempre. Porque recuerden que nosotros cocinamos, nos quitemos el dedo a la nariz y todo. Así que las uñas siempre tienen que estar bien haciadas. Y por ejemplo yo, bueno, mis tres hijos, siempre hablamos de alcohol en la plaza. Siempre usamos alcohol gel a pesar de que ya la pandemia está por terminarse. Ya está pasando eso. Pero siempre, para las personas que dicen, ay, Chutube, quítate ya la buscaría. Yo no me la quito porque soy muy malosa. A veces con un envío de dos horas ya al día siguiente estoy bien, mal alargando. Mucho agua. Pero es por eso, porque yo padezco mucho de alergias. Ay, no me sucia. Ay. Bueno, seguimos, tiene que quedar muy dura, muy agua. Bueno, les voy a hacer para echar agua, pero no lo he dicho nunca. Ya, ya casi, ya casi. Miren, miren, miren. Ya casi, miren, miren que venimos, miren la reseña. Que ya está quedando la masa bonita. Bueno, saludos. Les voy a dar un saludo para mis suscriptores. Uf, hay un montón de suscriptores. Gracias, chicos, para esas personas que se conectan con eso de las 10 de la noche, 7, 9, 10, 11 de la noche. Gracias, porque ustedes siempre están ahí apoyándonos a los del Matocho también. Gracias, gracias también al padrino del canal, que siempre está ahí pendiente. Hay veces no comenta, pero ahí está escondido porque está trabajando. Gracias también a... Tengo dos, dos padrinos. Tengo un padrino y una madrina. Gracias, de verdad. Ya les digo el nombre. ¿Quiénes son mis padrinos? Y mi moderadora estrella también. Tengo dos también. Ya les digo. Miren, quedó bonito. Creo que sí. Esperemos que ya le quedara bien, pues si no, ya le echan la mago. Para esperanza, me voy a ir a lavar las manos, porque tampoco podemos trabajar con las manos tan llenas de masa. Esperemos que no hayan quedado bonitas. Bonita la magoza. Esperemos que sí. Vale, vamos a... Vamos a pasar... Me voy a ir lavar las manos, vamos a pasar la sopa para otro... Para otro quemador y vamos a poner muy para acá lo que es donde vamos a hacer la sortida. Como yo no tengo comadito, la voy a hacer en una cacerola de estas. Entonces, bueno, continuemos. Vamos a la almuerza de la sortida. Miren, chicos. Miren, vamos a hacer como unas seis tortillas quizás. Miren, se ponen la chimonita así. Como yo digo. De ahí le pones la dulcita aquí. Y como dice el salvadoreño, la pusimos en el centro. En el centro. Como dice el salvadoreño, al centro y para adentro. Así que vamos a presionar para que la tortilla agarre su forma. Así que miren, ya está, no es la tortilla. Ya vamos a sacar la otra. Ya casi está. Le falta todavía. Bueno, ya tenemos aquí una, mira. Ya después la echamos. Ya aquí llevo dos he hecho. Ya está tres. Bueno, chicos. Ya la sopa ya casi está. Está quedando riquísima. Ya la probamos de sal. Está buena. Y después van a ver ustedes al final. Cuando ya estemos echándoles para adentro. Este, ¿qué van a querer decirles? Bueno, el primer comentario lo vamos a estar fijando. El primer comentario lo vamos a fijar. Y ese lo vamos a estar enseñando en el próximo video de cocina. De verdad, chicos. Si les gusta este video, de verdad. Comenten, compartan, dadle un beso, like, porque like es necesario. Me está haciendo huya la estufa, como le dicen. Aquí en el Salvador le decimos la cocina. En otro lado dicen la estufa. Pero me está haciendo huya. Vamos a bajarlo un poquito. Si en esta cocina ya no quiere, pero no, todavía la hacen. Todavía la hacen en la cocina. Pero hay una cosita que se le ha hecho una picadura. Creo que se la voy a comprar porque esa es la que se voy a comprar. Entonces vamos a seguir, chicos, con estas. Ay, no me gusta ponerle las uñas. Mucho quema esta cosa. Le falta. Vamos a seguir haciendo las tortillas, miren. A ver, ¿cuántas han dejado de esas? Así que, sigamos. Con este video. Están un cafecito en lo que están las tortillas. Cuando estoy en casa, sí tome. Buenas tardes. Pero allá en la plaza no mucho. Miren, el café. Este es lo que le echo yo de su cabello. Es como más que le echo. A veces me lo tomo malo. Pero a veces no. Y este es mi café. Este que yo compro. Porque no me hace daño. Este café está des... Viene descafeinado. Este Juan Bartés. Listo. Miren. Este es el café que yo tomo. Si usted observa. Ahí tengo varios botellas que me lo ven. Me estoy devolviendo aquí. Ya. Nos vamos a echar el café de la tarde. Porque tengo sueño. No sé por qué. Pero tengo sueño. Pero le vamos a echar el agua. Yo le echo. Este caliente. La hago llena. La hago llena. Pero le echo agua. Listo. Que es esta. Aquí la vienen así. Y le echo un poquito de tibia. Para poder me la tomar. Porque si no va a estar muy caliente. Vamos a hacer. Mi torreillo. Porque tengo tan doradas. Si no me gustan tan doradas. Porque a veces la por favor me la calentar. Porque está temprano. Y la otra. Pues como les digo. Ya hice mi castro. Y mire. Quedo bueno. Me quedas demasiado caliente. No me quedo. No me quemo la trompa. Como dicen los salvadereños. Como decimos los salvadereños. Ay me quemo la trompa. Ay me quedo bueno. Vamos a quitar esto de aquí. Porque esto ya no lo vamos a ocupar aquí. Bueno. Vamos a poner el café por aquí. Y vamos a seguir haciendo nuestras tortillas. Vamos a seguir haciendo las chibolitas de las tortillas. Para que ustedes vean el resultado final de esta cena salvadoreña. Que es una cena almuerzo. Algo así. Es una cena almuerzo. Ahí está la foto de las tortillas. Que me quedo al borrar. Yo le acabo de echar pedo ya. Ay. Ay pero la verdad que echan tortillas. Deben que decir. Uy que inútil. No puedes agarrarla con las manos. Pero es que no le puede cuando estás un... No le puede. Pesta. Pesta bastante. Bueno que me sigo tomando mi café. Bueno chicos. Seguimos con ese video. No se vayan. Miren el olor que tiene esta sopa. Pero alguien vino ahorita a mí. Pero ahora sí falta limón. Ya le había echado un poquito. Le voy a echar un poco. Está bueno. Eso es cuando tú estás haciendo el video solo y viene otra a molestar. Mira la youtuber hace tortillas como que onda el médico. Es tan buena. Miren como come. Bueno como les digo chicos ya ustedes vieron el procedimiento de la sopa que nosotros hacemos aquí en El Salvador. No soy experta. Pues es nada. ¿Cuánto te tardaste? Desde que se fueron para la plaza usted. Es que mira. Primero les enseñé cómo se pelan la verdura. Lave el pollo. Puse todo. De ahí que empecé a hacer las tortillas. Y ya. De ahí me hice un cafecito. Bueno que creo que se me fue. Si ustedes se han ido bien tarde. Solo dos horas han ido a la plaza. Casi a las tres se han ido. ¿Y cabal? Comenten ahí quién chuponea en la sopa la tortilla. Chuponeado. Chuponeado. A los salvadoreños. Esto es a los salvadoreños. Bueno vamos a probar. Están con qué hay. Tenedor y tarabanda. Está bien espesa la sopa. Y eso que no le eche arroz. Pero está buena ¿verdad? Solo falta que pruebe el Doki. Se merece un cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie me la he comido toda. No de verdad chicos. ¿Cuánto te tardaste? Otra vez. Ya me pregunto eso. No. ¿Cuánto te tardaste? ¿Cuánto es la cocción pues? Ya rápido. Lo que pasa es que como en el video va. Pero ya si la pones a... Ay. Perdón. Ya si te pones a cocinar. Esto es rápido. Porque lo que está en la sopa. Tú estás haciendo las tortillas. Yo no soy mucho para la sopa. Solamente la de pata, la de fijón y la de pollo. Sobre el pollo. Pero me gusta tirar las tortillas así ¿ve? Si le gusta la sopa. ¿Ves? Pero de bolo. Uy chicas. Sopa magia. Las tiro así. Y las remojo así ¿ve? Doki le gusta la sopa. No sé si les comenté. Que el que le gusta la sopa aquí es Doki. Ya después ¿ves? Agarro el trocito de tortillas y ya lo hacía. ¿Ves? ¿Ves? Pero ahí te las comés bien aguadas. Te lo he dicho siempre. Aquí tenemos un gran montón de recimos para comer. No son tantas. Más el pollo. Es que era una pechuga. Y aún casi se me deshace. Esto es bueno para los huesos. Esto se llama el cartílago. Yo me como cartílago. ¿Vos te lo comes? Sí. Bueno la voy a probar. Porque todos modos. Esto es cuando uno hace videos. Solito pa. Pero después ven. Después vienen otras. Y eso fue. Bueno mi amor. Vamos a probar. Está bueno. De verdad me quedó buena. No porque yo le he hecho. Pero de verdad. Quedó buena. Bueno comenten chicos ahí. Como prepara su sopa de pollo y sus tortillas. Porque estas tortillas de verdad. Mire goza. Este. Cosas te lo me aventó. Las cosas de los limones. Encima de las tortillas. Bueno chicos. Ya hemos llegado hasta el final de este video. Espero les haya gustado. Este video de haciendo sopa de pollo. Así que nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. Y comenten. Suscríbanse. Ahí viene otra vez. Otra tortilla. Salud. Bueno chicos. Bye. Nos vemos hasta un próximo video. Ay me equivoqué. Dale. Yo lo voy a probar también. Libancito. Con una tortillita. Esta. Miren. Al estilo mexicano.